Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría, de amistad compartida, en una comida. Con esperanza, de escuchar tu palabra, queda la vida. Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría, de fiesta de hermanos, en la Eucaristía. Con la fe y el amor, que exige el juntarnos, en tu comida. Con alegría, de fiesta de hermanos, en la Eucaristía. Queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría, los primeros cristianos, su amor compartían. Con esperanza, con esperanza, seguiremos sus huellas, y ejemplo de vida. Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu mesa, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo Piedad, 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 Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, 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 Señor Sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Aleluya, 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 aleluya Llevemos al Señor el vino y el pan Llevemos al altar la viña, el trigal El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al Señor, pureza y amor Llevemos al altar, justicia y hermandad Llevemos al altar, justicia y hermandad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al altar, justicia y hermandad Llevemos al Señor, entre gloria y hermandad Llevemos al altar, doticia y hermandad Llevemos al Señor,CON con hermandad Amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. De tu gloria, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Gustad y ven, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la paz. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ven, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ven, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Gustad y ven, que bueno es el que se acoge a Él. Gustad y ven, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ven, que bueno es el que se acoge a Él. Gustad y ven, que bueno es el que se acoge a Él. Gustad y ven, que bueno es el que se acoge a Él. Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre